...conjunto de Black West iba a encontrar jugadas para descontar principalmente de la mano de quien todos esperaban, de este señor, de Bautista ahí. ¡Qué calidad! ¡Qué fácil! Hace algo que es muy difícil realmente. Se juega una pelota, la lleva como atada a su taco, parecía que se pasaba el arco, nada de eso. La agarro a 10 centímetros de altura con el medio del cigarro y con la potencia. Nada más, mira dónde fue a parar, está en la esquina, muerto, no, porque lo tenían dominado al lado de la cancha que se le terminaba, la línea del gol, miren dónde está, ahí, ahí arrancó, ahí dejó dos hermanos en el camino, acá viene el tercero, la bocha se levanta, ¡pac! ¡Tiene el aire! ¡Como ha tenido una raqueta! ¡Déjame de acuerdo! ¡Ya no dijo más nada! Yo no te digo la alegría de Marcos que lo tuvo y que lo llevó a jugar durante la temporada a Francia, que iba con otro para ver el pedazo de jugada que termina de hacer Juan Martín Nero, así acorralado contra la línea de fondo. La bocha que, claro, desaparecía de la vista de todos por el declive que tiene la cancha. Y seguía jugueteando y jugueteando, una, dos, tres veces, tercera en el aire para jugar la de Barcando, para dar el ángulo, para buscar el arco, para encontrar el gol y para dejar las cosas igualadas en cinco, entre el Lertín y la guana. Para ganar y jugar bien, no importa el gol más lindo, me parece que no. Está el primer abierto de la Triple Corona, ¿será el año de la esquina campeón de la Triple Corona? Estamos bien, estamos bien, es un equipo un poquito diferente, estamos con mucha confianza y incluyendo una final, barra, fantástica, genial. Mirá, ahí estaba, Juan Martín Nero, sí, sí, agarrá lo que quieras, DirecTV, la videocrabadora, gente de los hombres de Nero, el premio también para la gente de La Guada, que vuelve a demostrar que tiene la organización necesaria y suficiente para llegar a las definiciones y dar el saltito ahí. Ya va a estar en Gerling, en buen Palermo, nuevamente para llevarse el título, como lo hicieron en la temporada 2003. Aquí en Tortugas, bueno, todo quedó en manos de los hombres de negro, fue los que hicieron mejor las cosas, brillando con jugadas como esta, de Juan Martín Nero, su nuevo integrante. Con él llegan a esta nueva definición, con él levantan esta copa, con él sueñan volver a ganar en Gerlingham, pero principalmente sueñan con ganar el abierto argentino. Lo que se les viene negando, por poquito, por casi nada. Están ahí, comenzaron dando el primer paso de la mejor manera, ganando aquí en Tortugas. En el aire, con la caña de Pechín. La guarda que recupera la bocha. Eduardo que va a lucharla. Con Martín Nero, en Ebro que alcanza a ganar. Ahí se viene a partir a pesar de los reclamos de Miguel Lovicentrada. La habitación larga. A correr, se viene Pablito Malgono. Buen approach para derrotar a meterse con mucho y todo está, está, está. Pudo tocarla al final y ahora desesperadamente llega a la 108 para sacarla. Qué buena jugada, qué habilitación. ¿Qué jugadón de Nero? Porque ganó una pelota Eduardo Navilla en una pulseada. La habilitó a Pablito, se la dejó. Se... Llega en el partido. Acá estamos en la jugada de Miguel. ¿Ven? Toque, toque. Fue un mundo que no sabía centrar. Amagaba entrarle el toque hacia adentro. Y acá Pablito que no alcanza a pegar justito el Bajander con un ataque bárbaro. En la salida del throwaway otra vez se va agigantando. Facundo Pérez que gana la bocha, la pone adelante. Ahora le salen todas. Otro toque corto con botazo desde ahí para buscar el arco. Va, 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 va. Impresionante. Sensacional. Dijimos, le salen todas. Lo buscó y lo consiguió. Facundo Pérez para encontrar un nuevo gol de Lertina. Impresionante. Puso la bocha adelante, tiró el cogotazo desde ahí. Un efecto sensacional del número 3 de los hombres de negro. Qué barro, qué jugada. Porque se venía abriendo cada vez más. Él aguantó muy bien el pechazo y metió un cogote. Impresionante. Como si nos estuviera escuchando. Así que Juan Martín Negro, miren. Miren lo que soy capaz de hacer. La fuerza que tiene como aguanta el pechazo. Impresionante. A Javier que estaba arriba de capota para meter ese cogote. Y de ahí en más, fue todo el Aftin. Sí. No te digo, la verdad, no sé qué pasó. Pero pareció así. Fue demasiada diferencia. En el municipio nos dominaron. Los primeros, sobre todo el primer Cháker, nos dominaron mal. Y el segundo un poco también. Pero pudimos meter algunos goles. Y después fue dominio nuestro raro. Porque no sé por qué tanto. Era ganar y jugar bien. No importa el gol más lindo. Me parece que no. Está el primer abierto de la Triple Corona. ¿Será el año de la Aftina campeón de la Triple Corona? Estamos bien. Estamos bien. Es un equipo un poquito de 30. Estamos con mucha confianza. De vuelta a la bocha. La había quedado un poco atrás. Por eso la termina perdiendo. Se recupera la Aftina. Paco de Narváez. Pacundo que no podía terminar de capitalizarla. Sí, Juan Martín Nero. Viene el emperador de Trenquilauken. Tratando de abrir el marcador. Pasó el back. Busca con este cogote. Marca, marca el gol. Ahí está. Sí, el emperador de Trenquilauken quiere llegar a lo más alto del trono. Qué bolazo, ¿eh? Y un partido muy parecido a ayer. Sí, una jugada clara de ataque de Blackwatch. El contraataque muy bueno que arranca. Facundo Pérez y aparece, ¿cuándo no? Juan Martín Nero haciendo una tremenda jugada. Porque el jugador a la bocha ven muy cerquita. Paco no puede entrar. En el momento que Paco le da el hueco, acelera su lleva y termina metiendo un colgote bárbaro. Una de sus llevas preferidas. Como dijo Juan Pablo, lo que aceleró la lleva para dejarlo en el camino a Paco y dejarle un tiro limpio por abajo del cogote para abrir el marcador. Ahí está. El swing completo. El tiro por abajo del cogote. Muy bueno de este formidable back que tiene el estilo. 200 kilómetros por hora y la para cero. En una baldosa. Un tiro imposible. Por abajo del cogote. Varios jugadores de Chapalofu. Swing completo para cambiar eso. Que se salía por delante y casi le toca con la nariz. Las orejas. A la lapa. Miren Juan de Lidero como estaba ubicado. Se ve en el sacudio. Rincón. Un palo muy largo del Lolo Castañola que iba hacia la izquierda. Ven. Acá se banca muy bien la marca y alcanza a colar un fogotazo. Casi hacia atrás. Que viene apostando gol. Ahí está. Marco como se le olvida. Como se le da una impresión. Miren los toques que hace. Pa, pa, pa. Se le olvida. Tac, tac, tac. Pum, pum, tac. De revés. Tres. Tres.